Un punto valioso es el que trajo Central de Rosario, a pesar de que tuvo chances para ganarlo, sigue sumando y sigue en una racha positiva. Muy duro, pero bueno, tuvimos la paciencia para poder aguantar el momento cuando se nos cerró el arco. Y bueno, un equipo maduro fue duro, pero tuvimos la madurez necesaria para poder meterlo. De afuera se vio... De conseguir de victorias seguidas. Siempre es bueno ganar. De afuera se vio un equipo muy superior al rival, Iván. Bueno, me alegro, para eso trabajamos, para que el equipo esté compacto y pueda atacar cuando tiene que atacar y defender, que se sepa defender cuando le tocó defenderse. Todo de repente un partido muy duro, muy chivo, muy trabado, pero bueno, creo que el mérito de los muchachos fue no desesperarse y bueno, hacer las cosas que le habíamos pedido para poder meter el partido. ¿Le sienta bien el Marte Arena para jugar? ¿Le sientó bien la condición de la cancha y demás? La cancha estaba bárbaro, pero he repetido un montón de veces. Nosotros trabajamos para tratar de hacer todas las cosas en cualquier cancha y bueno, o esta vez pudimos revertir esa racha que teníamos acá en este estadio, pero contentos porque el equipo lo voy a responder. Iván, el triunfo también sirve para desprenderse de algunas circunstancias institucionales que se dieron a lo largo de la semana. Sí, pero vuelvo a repetir y no quiero sacarme el poncho encima, como decía en un momento, sino son cosas que nosotros no podemos solucionar, así que yo no me puedo hacer el problema. Son situaciones incómodas, pero más allá de lo que yo tengo que hacer, yo me tengo que preocupar porque los muchachos estén de la mejor manera. Lógicamente que uno está en esas cosas, pero como no las puedo solucionar, no le presto mucha atención.